Era un festival de danzas, pero cuando llegan al castillo María Isabel, lo que les esperaba era un baile de máscaras. En el castillo, ante los ojos de Bison, él luchaba por conseguir la victoria y así rescatar a Chumí de los efectos de la droga. ¡Chumí! 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 La más importante es la linda hija del delegado de Bali que se llama Chumí. Y el torero está perdidamente enamorado de ella. Es la que está ya aceptada. El otro invitado, quien la acompaña, está en el cuadrilátero ahora. Su nombre es Ken Masters. ¿Masters? Don Rockefeller es uno de los hombres más ricos de Norteamérica. Ken es su único hijo. Don Rockefeller es un gran luchador. Un líder a una buena compañía. Don Rockefeller! ¡Gracias! 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 ¡La educación de artes marciales que recibimos no fue para combatir entre nosotros hasta la muerte! ¡Gracias! 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 ¡Graña! ¡Gracias! ¡La educación! Te lo puedo llevar nunca es algo que realmente a la muerte. ¡Gracias! ¡Atácame si podes! ¡Será el último golpe! ¡Gol de ustedes! ¡Gol de ustedes! ¡Gol de ustedes!